¿Te sientes estresado en tu día a día? ¿No? Anda ya, quédate a ver el vídeo, te voy a dar 10 tips para eliminar el estrés. Así que, ¡empezamos! Bienvenidos a Canal Marieta. En este canal pues hablo de educación emocional, de hábitos de vida saludables, de autocrecimiento, también de Asperger, porque yo tengo Asperger y tengo un hijo también Asperger, de autoexpresión. Así que, si te gustan estos temas, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y activa las notificaciones. El primer tip que os quiero dar sería que os paréis y respiréis conscientemente, aunque sea 5 minutos. No me digáis que no tenéis 5 minutos, porque los tenéis. Y a lo mejor pensáis que es una pérdida de tiempo, pero en absoluto. Simplemente os dedicáis a respirar en, no sé, por ejemplo, 8 tiempos, paráis y soltáis el aire en el doble de tiempo. Vais contando y simplemente os concentráis en eso, en respirar y soltar el aire. Y ya. El segundo tip sería que hagáis como dos listas. Una con lo que tenéis que hacer y otra con lo que queréis hacer. Lo primero que tenéis que hacer es ordenar bien vuestras ideas, hacer estas listas que estoy comentando, pues a principio de día, para que sepáis qué rendimiento le podéis sacar a ese día. Y ahí vendría el tercer tip. Que ordenéis esa lista según vuestras prioridades. La vida es limitada, no lo vais a poder hacer todo. Estaría bien, pero es que no vais a poder. Así que preguntaros qué os importa de verdad, ya que le queréis dedicar ese tiempo, pues reducido, pero un tiempo, para sentiros bien con vuestra vida. El cuarto tip sería, antes de empezar a meterse ahí en faena, planearlo todo muy bien y visualizarlo. Porque si hacéis eso, luego será más fácil llevar los imprevistos que puedan surgir y ahorraremos tiempo al saber ya cómo vamos a enfocar la tarea, qué pasos vamos a hacer. Y yo creo que para materializar algo en la vida, primero hay que visualizarlo en el coco. Así que probad y veréis. El quinto tip es darle a cada cosa un tiempo definido. Cada cosa tiene su tiempo. Por ejemplo, esto es muy útil en internet, donde si no tienes cuidado se te pueden pasar horas y horas. A no ser que quieras pasar horas y horas, hay enganchado internet u otras cosas que quizá les dedicas más tiempo de lo que hace falta y luego te arrepientes y dices, ¡jo! ¿Cuánto tiempo he perdido? Pues limita el tiempo y voy a estar una hora o voy a estar 45 minutos o dos horas con esto y ya luego corto para no excederos en las actividades y que luego os pueda faltar tiempo para otras que también queréis hacer, que es importante para vosotros hacer, etc. El sexto tip sería música. Si hacemos las tareas a un ritmo, sobre todo las que no sean de pensar y concentrarse, porque ahí pues quizá... Bueno, puede venir bien una música que sea justamente para eso, para concentrarse más y relajarse. Pero en otras tareas que no son tanto de pensar, ponerse música te puede ayudar a llevar un ritmo interior que haga que no vayas ni muy acelerado ni muy lento, sino con un compás y de hecho, bueno, a mí particularmente la música me da como un chute de energía que me ayuda a hacer tareas. Así que como a mí me sirve, también os lo recomiendo. El séptimo tip es que mantengas cordialidad con la gente, pero eso no significa que tengas que cumplir todas sus exigencias. No quieras hacer demasiado, no cargues el mundo sobre tus hombros, como he añadido al título del vídeo, y trata de soltar, trata de... Trata de sin ponerte a malas. Simplemente no tienes por qué hacer todo lo que te digan que hagas. Es que eso te quita mucho tiempo y también te puede hacer infeliz si es una cosa que no quieres hacer para nada y que la haces simplemente pues por estar bien o quedar bien, no sé. Y eso me lleva al octavo tip, que es justo lo contrario, delega. No tienes por qué hacerlo todo, puedes delegar, puedes... Hay tareas que pueden hacer los demás, pueden ayudarte, déjate ayudar y no te sientas mal por eso, porque, repito, no puedes hacerlo todo, no eres ni super mal ni super guema. El noveno tip sería que te permitas tener errores. Permítete que no esté todo perfecto, que te queden cosas por hacer, no pasa nada. No tienes que sentirte mal por eso, porque eso también contribuye a que tengas más estrés, más ansiedad. Ninguno somos perfectos, no puede estar todo genial y no pasa nada. Permítete, por lo tanto, errar. Permítete dejarte cosas por hacer, ya las harás, hay mucha vida. Y si no las haces o no las puedes hacer, no se va a hundir el mundo. Si eres como yo, que te exiges demasiado y quieres hacer demasiado, pues es que esto también me viene bien a mí. No quieras hacerlo todo, no quieras hacerlo perfecto, no quieras no tener errores, porque todos tenemos errores, de los errores se aprende y no pasa nada. Y el décimo y último tip sería permitirte tiempo para ti. A veces estamos tan liados con tareas que no nos permitimos tener hobbies, no nos permitimos dedicar ese tiempo que es tan valiosísimo, dedicarlo a nosotros, hacer lo que nos guste, aunque no sea útil, innecesario, ni obligatorio, pero te va a aportar más paz, te va a aportar más tranquilidad, te va a hacer estar mejor, incluyelo en tu plan de prioridades, de tareas, incluyelo, porque al igual que tienes que dedicar ese poquito tiempo a respirar, a serenarte, y ya hablaré en otro vídeo de cómo relajarse, hay muchas técnicas y os puedo nombrar montones, pues también ese tiempo que dedicas a ti, al igual que la respiración, bueno, al igual, es diferente, pero ese tiempo es oro, lo necesitas, así que permítetelo cada día, cada dos días, como mucho, pero dedica ese tiempo para ti, por favor, que te va a venir genial. Y este ha sido el vídeo de hoy, dadle a me gusta, si os ha gustado, por favor, y en comentarios ponedme qué hacéis vosotros para intentar eliminar el estrés, entonces si os ha servido alguno de estos consejos, os ha inspirado, os ha dado alguna idea, que me gustaría que sí, para eso lo hago, ¿no? En la caja de descripción os dejo mis redes sociales, os dejo mi blog, que voy escribiendo a diario si puedo, bueno, o cuando puedo, ¿no? Ya sabéis que subo vídeo en torno a miércoles y jueves, pero bueno, a veces me gusta subir alguno más y ahí viene un vídeo sorpresa, ¿no? En la semana. Y nada más, Marietes, un abrazo muy grande a todos, gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!